Gracias Carla, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, mitad de semana ya hay mucho que platicar. Empecemos hablando de la situación del arbitraje, vaya cosa, la verdad es que la polémica en redes sociales se ha incendiado y cada vez ha agarrado más lumbre y es que Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, pues sale a decir las declaraciones que siempre hacen en los momentos polémicos o en las marcaciones complicadas y aunque todo mundo vemos penal en la jugada entre Atlas y Pumas, esto fue lo que dijo Arturo Bricio. Atlas contra Pumas, en esta acción el delantero de Pumas intenta un remate de chilena, pero no juega el balón y golpea en el rostro a su adversario, cometiendo juego brusco grave. Poniendo en peligro la integridad física de su oponente, el árbitro sanciona la falta y muestra tarjeta roja, el VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es importante recordar que la intención no se contempla más en la regla de juego, es una decisión arbitral correcta. En esta acción el jugador número 31 de Pumas salta a disputar el balón y contacta con el jugador número 26 de Atlas. Derivado de esta acción, dicho defensor choca con el delantero número 9 de Pumas y este a su vez choca y recibe un golpe en el rostro por parte del defensor número 5 de Atlas. El brazo del jugador de Atlas se encuentra en la posición natural para la disputa del balón en esta acción en concreto, sin que realice ningún movimiento mecánico adicional. El árbitro dejó seguir la jugada. El VAR sugirió la revisión en cancha y el árbitro, tras ver detendidamente las tomas, ratificó su decisión por considerar el choque una acción normal de juego. Es una decisión arbitral correcta. Y obviamente, pues toda la gente empezó a burlarse de Bricio, que cómo es posible que sea una marcación correcta. Ponen el gol de la mano de Dios de Maradona y dicen que la mano fue un movimiento involuntario de Maradona, que es una decisión correcta. Así habría dicho Bricio si hubiera estado en aquel momento. La verdad es que es muy complicado. Muchos ya empiezan a dudar del arbitraje, de la legalidad del fútbol mexicano. Y sí es complicado. Atlas ha pasado a la final con polémica arbitral toda a su favor, con el grupo Orlegui, que sabemos que tiene injerencia mucha dentro de la Liga MX. Así que ojalá que en la final no se vea ningún tipo de polémica y podamos disfrutar de un gran partido el día de mañana con el duelo de ida. Y vamos a pasar con lo que sucede con Tigres Femenil y es que Tigres sigue innovando, sigue presentando sponsors que van con una visión futurista, que van más allá de lo tradicional, de lo convencional. ¿Se acuerda que hace unos días le presentaba una alianza con una empresa de criptomonedas? Bueno, pues ahora el día de ayer Tigres Femenil se suma a estos sponsors a nivel internacional y vean lo que van a aportar al frente. El logotipo de Instagram. Instagram será patrocinador del equipo de Tigres o no precisamente Instagram, sino la empresa Meta. ¿Sabe quién es el dueño de la empresa Meta? Mark Zuckerberg. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente del equipo felino, Mauricio Culejo. Un poco lo que bien dices, tratar de pensar diferente, tratar de ser pioneros, de innovar. Y no sólo eso, también tratar de que nuestro socio comercial con una alianza estratégica se sienta contento, que esté muy tranquilo de que está con el socio ideal, el que están buscando. Entonces, por eso va más allá de la presencia en la camiseta. También buscamos, como dices, este tipo de sinergias, de iniciativas que se vean reflejadas más allá de lo que está en el logo de la playera. Entonces, es un poco la idea de lo que estamos buscando ahorita aquí en Tigres. Obviamente ellos no comparten cómo le hicieron para poder llegar a esta alianza, pero bueno, déjame le platico un poco. Tigres femenil, su cuenta en Twitter y en redes sociales, es la segunda con mejor posicionamiento en cuanto a fútbol femenil se refiere. La número uno es la del Chelsea y después viene abajo Tigres y muy abajo Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City. O sea, Tigres está en la élite, Tigres femenil está en la élite de redes sociales y esto obviamente le llamó la atención a esta empresa Meta y dijeron, vamos a buscar a Tigres. Probablemente así haya llegado la alianza, obviamente no comparten detalles de cómo fue que se dio. Estarán un año en el frente del uniforme del equipo de los Tigres generando contenido, contenido de calidad y que llegue a todos los rincones del mundo. Esa es la meta, ese es el objetivo de esta empresa y de este patrocinio de Meta con el logotipo de Instagram al frente del equipo de Tigres. Tigres femenil. Y bueno, vamos a pasar ahora con información referente al fútbol de estufa, todo lo que se empieza a cocinar en torno a los refuerzos, a las llegadas de jugadores, a las salidas de otro. Y este ya está por hacerse oficial, ya todo mundo lo sabemos, es su secreto a voces, ya hasta le hicieron Photoshop con la camiseta de las Águilas de la América. Hablamos de Diego Valdés, elemento del conjunto de Santos Laguna que tuvo un temporadón que brilló en la liguilla también y que obviamente pues esa temporada brillante que tuvo no pasó desapercibido en Coapa y el América se ha hecho de su servicio. ¿Sabe qué? América se lo ganó a equipos como Monterrey, Tigres y Cruz Azul que también suspiraban por el jugador del Santos de la Comarca Lagunera. Y bueno, pues hoy la selección mexicana tendrá actividad de una selección mexicana que si usted ve el partido hoy a las 21 horas con 5 minutos va a haber muchos elementos que quizá no conoce o que son nuevos como este. Si yo le pregunto quién es, tal vez no sepa de quién estoy hablando, se trata de Marcelo Flores, este es un elemento sub-20 que juega en el Arsenal y que tiene unas condiciones impresionantes, tanto futbolísticas como físicas y que pues ha causado gran expectativa. Estuvo en la concentración con Lucho Pérez, que Luis Pérez tiene la selección sub-20 y ahora fue llamado a la mayor, está Ponchito de Rayados, está Erika Aguirre de Rayados, Acevedo que pedía una oportunidad a gritos y se la dan, allá lo vemos al fondo atrás de Ponchito. Así que pues vamos a ver a estos jóvenes talentos mexicanos contra la selección chilena que estará el jugador de los Rayados del Monterrey Vegas para tener actividad también Sebastián Vegas. Esto es lo que comenta Gerardo el Tata Martino referente a estas oportunidades que van a recibir los jóvenes mexicanos. Obviamente Marcelo despierta esas ilusiones que tiene todo espectador de ver un futbolista diferente, desfachatado, pidiendo siempre la pelota, encarando, ofreciendo jugadas que se salen normalmente del libreto. Pero también lo que digo yo es que es un jugador muy joven, con el cual hay que tener paciencia, llevarlo despacio, no cargarle demasiado peso sobre sus espaldas, porque es un chico demasiado joven. Está haciendo las cosas bien, va ganándose un lugar dentro de la consideración de selección mexicana. Nosotros tenemos las expectativas de que él continúe de la misma manera, pero siendo prudente con todo lo que pueda pasar con él en el día de hoy y para el futuro. Bueno, ahí es lo que comenta el técnico de la selección mexicana, el argentino Gerardo el Tata Martino. Ojalá que tenga buena participación y a ver cuántos de estos juveniles mexicanos que están recibiendo su primera oportunidad en la selección mayor se alcanzan a colar uno o dos por ahí de tres al Mundial de Qatar el año entrante. Y bueno, vamos a pasar con lo que sucedió el día de ayer en la Champions League. Grandes partidos, goleadas que se siguen presentando en la fase de grupos, como el Paris Saint Germain que goleó 4 por 1 al Brujas de Bélgica. Doblete de Lionel Messi para hacer abultado este resultado. El sorpresivo sin duda alguna fue la derrota del Manchester City que cayó de visita ante el Red Bull Leipzig. El marcador favoreció al conjunto local, dos goles por uno. Liverpool en casa fue y le ganó dos por uno al Milan. Gran partido de fútbol, Atlético tres por uno, le pegó al Porto en casa. El Borussia Dortmund cinco por cero al Vesquitas. Y bueno, el Ajax también que anda en un momento impresionante de Edson Álvarez cuatro goles por dos al Sporting. Real Madrid que empieza a levantar dos por cero, le pegó al Inter. Real Madrid se clasificó como primer lugar de su grupo y eso que llegó a tocar el fondo del grupo, el Real Madrid. Y ahora pues ya logra su pase a la siguiente ronda. ¿Y cuáles son los partidos para el día de hoy? Habrá muchos muy buenos, pero el que no se puede perder es el del Bayern contra el Barcelona. Porque si el Barça no es capaz de ganarle al Bayern allá en Alemania, Barcelona pasaría la historia en los últimos años en no clasificar, no ir más allá de la fase de grupos. Imagínense qué cosa para el Barcelona de Xavi que llegó a agarrar una papa caliente que todavía no ha podido sacar del fuego. Otro de los partidos interesantes, pues el del Manchester United, de Cristiano Ronaldo, la Juventus contra el Malmo, el Chelsea contra el Zenith, pero el imperdible es Bayern contra el Barcelona. ¿Podrá el Barça derrotar al Bayern? Suena muy complicado, pero definitivamente que este partido no nos los perdemos. Es lo que tenemos en Información de los Deportes, que tenga un excelente miércoles.